y yo mirando así muchas veces la reacción de algunos artistas ante el ataque de plataformas plataformas que hacen sus comentarios claro hay plataformas bien intencionadas y otras malintencionadas hay plataformas que lo que andan buscando siempre el chisme o humillar al artista etcétera eso no es eso 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 no es raro verlo pero lo cierto es que hay artistas que son sensibles ante la crítica y el artista tiene que entender algo instantáneamente usted decidió hacer vida pública empezar su carrera como artista desenvolverse en el escenario en el medio en la farándula todo lo que usted haga es de dominio público todo todo lo que usted haga eso va a ser noticia para el que brega con farándula para el que brega con entretenimiento nosotros los que tenemos plataformas claro reitero hay algunas plataformas que se encargan de buscarle la quinta pata al gato o de estar que se yo siempre atacando al artista pero el artista no puede coger cuelda el artista no es reloj y he visto artistas que son muy sensibles que desde que tú dices algo que no está al gusto de ellos se incomodan se quilla y hasta le dicen de todo a la plataforma no su vida artística es pública por ejemplo en el plano familiar porque hay cosas que uno las maneja con ética hay asuntos muy familiares muy personales que que uno quizás se controla y no lo expresa pero todo lo que tenga que ver con su música es de dominio público y en el caso de nosotros los que tenemos plataforma pues analizamos y criticamos hay artista que cuando tú le dices ese tema es un disparate se incomodan hay artista que cuando hacen algo y tú le dices pusiste un huevo se incomodan no tienen la capacidad de soportar críticas y que el artista tiene que entender que no todo lo que él haga estará bien no todas las estrategias que él utilice para mover su carrera van a ser bien y yo no tengo que estar de acuerdo como dueño de plataforma yo no tengo que estar de acuerdo siempre con algo que tú hagas artista y por ende te voy a criticar tú tienes dos opciones o te incomoda o sencillamente mira la crítica le busca el lado positivo y tú dices bueno es cierto yo entiendo que debo mejorar esta estrategia o no volver a hacer eso o no expresarme de esa forma o ignoras la crítica son tres opciones que tienes ahí pero lo cierto es que en todo este tiempo que tengo desenvolviéndome en los medios he visto docenas de artistas sensibles a la crítica como también he visto artistas que no están preparados para la presión y hasta se rebajan a estar contestándole a fanáticos cuando están atacándolo un artista que se perfile volverse top no se rebaja con fanáticos no se pone a contestarle a fanáticos y van a ver fanáticos que te van a sacar de quicio pero esos son tus fieles seguidores están pendiente a ti y aunque no te la den cuando tú lo hagas bien están ahí y te están apoyando y verás que no te van a atacar así que sencillamente artistas tienen que manejarse en esta parte y saber desenvolverse ante las críticas dejen a un lado la sensibilidad y concéntrense en su trabajo y donde haya que mejorar pues se mejora yo soy Alex Escalera hasta la próxima ¡Gracias!